El director general del Cobau, Germán Espinosa Santibáñez, explicó que la etapa regional se realizará en Valles Centrales, en San Antonio Castillo Velasco, plantel 34, Mixteca Nochistán, plantel 12, Papabalapan en Loma Bonita, plantel 47, Istmo, plantel 63 de Juchitán y La Costa, en San Pedro Mixtepec, plantel 53, los días 4, 5 y 6 de marzo del año en curso. En cuanto a las actividades de desarrollo humano, se tienen contempladas las pruebas de pista y campo, encuentros de voleibol, basquetbol, fútbol en ambas categorías y béisbol. El día de ayer en punto de las 8 de la noche en el Cotlán de Morelos, se realizó la inauguración del Intercolegial Región de Valles Centrales. Cabe destacar que las actividades culminarán el día de mañana con las finales. Para MBM Deportes, Jair Toledo.